La sala pequeña de una casa es una oportunidad muy buena para amueblar el espacio y hacer de tu sala con algunas ideas de estilo y así dar más atractivo y comodidad para ti y tu familia. Sobre todo, cuando estemos comenzando a vivir de manera independiente, así que acá te dejo algunas opciones. Ahora que está de moda las bicicletas una de las maneras de colgar o guardar las bicicletas en poco espacio dentro de casa es mediante soportes verticales. Así aprovechar todo el espacio que tienes en tu sala pequeña. Otra opción indispensable para no abarrotar tu sala son las repisas. Son un elemento decorativo y funcional que te permite aprovechar las paredes de tu sala. Así podrás poner decoraciones u ordenar elementos importantes como libros. Además, sabemos que las televisiones pueden ocupar bastante espacio. Si tienes una sala pequeña lo mejor será empotrarla en la pared y coloca una estantería empotrada en la pared o que cubra toda la pared. Con esta idea de colocar una estantería en una zona de paso, si es posible en la pared de manera que no reste centímetros al ambiente. Otra decisión acertada es una mesa plegable. Sabemos que tienes elementos que siempre serán parte de una sala pequeña. La idea es ahorrar espacio. Así que una mesa plegable es una idea genial que te servirá de mesa de centro o hasta de pequeño comedor. Y un sofá pequeño o sofá cama. Es un mueble que ofrece muchas opciones de ubicación y formación. Puede llenar una pared y hacerlo con ligereza si se escogen bien las piezas de forma adecuada. Esa sala que no adoras puede convertirse en un lugar protagonista que dé sentido a toda la casa.